¿Verdad Javi? ¡Vámonos con Emanuel Titovía del Campo Lede! Se hace difícil muchas veces cuando los rivales esperan tanto, ¿no? Entrenamos para tratar de sobreponernos a esos obstáculos y obviamente cuando no se logra, obviamente uno se siente frustrado, ¿no? Pero hay una gran verdad, no le hemos terminado de encontrar la vuelta. Si miraría a mi lado y supiera que no tendría compañeros para semejante reto, pues por ahí estaría deprimido, pero miro a mi alrededor y tengo todos cracks, entonces eso me da buen ánimo para seguir.